Espérame, ya estoy grabando No, eh Ya Mezcaleros, mezcaleras, mezcaleros Aquí tenemos, ya saben que nuestra consentida Nuestra gran Ricky, Ricky Lips La madrina, es mi madrina Y me siento orgulloso, orgullosa Yo súper feliz, súper feliz de estar en esta fiesta En esta Regresamos a la calle en marcha de la diversidad Aquí en Guadalajara Feliz, feliz de este Guadalajara Pride Que ha sido, pues hasta el momento un éxito ¿No? Allá rompió récords Lo tenemos que seguir sumando a la lista de logros Que estamos como comunidad logrando ¿Y cómo te sientes tú, Ricky? Una vez más, siendo ese gran ícono que eres para la comunidad ¿Cómo te sientes aquí? Ay, pues feliz, mi amor Feliz, feliz agradecido con esta tierra tan maravillosa Que me ha acogido como si yo fuera realmente de aquí Ya me siento tapatío, la verdad Por tanto que me dan Tanto cariño Tantas muestras de mil cosas De mil cosas Y eso pues no lo tengo como pagar Más que con agradecimiento Y aparte con darles siempre lo mejor de mí Unas palabras que les regales A las personas que nos están siguiendo ¿Qué palabras le dedicas a los seguidores? Pues bueno, gracias por seguirnos Gracias por seguir y estar pendientes De Mezcal Rosa Que siempre les tiene novedades Que siempre les tiene cosas interesantes Y pues de todo De todo tienen Tienen que el chismecito Tienen que la copita Que recuerdo esta primera entrevista Que nos pusimos bien a gusto Oye Pues es Jalisco Y ahora con unos mezcales Te queremos Te queremos Claro que sí Cuando quieras Ya sabes que Soy tuya Para que cantemos Mi amor, amor Enamorada De ti Enamorada A mi amor Muchas gracias Ricky Joto